Estamos a Robert Frías, dirigente de la ADP, nuestro amigo Robert que está acá con nosotros en el set. Estaremos conversando con Robert sobre el aumento de números de los docentes contagiados y la posición del gremio ante la posible reapertura de las clases presenciales para el año próximo. Buenos días Robert, qué bueno tenerte acá. Buenos días Carolina Medina, buenos días Francis, buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana pues sintonizan este programa que es prácticamente un toque de queda. Muchísimas gracias Robert. A propósito de que hace unos días veíamos de manera sorprendente los altos números de contagios en maestros y la apertura o la posible apertura o motivación que hay de algunos sectores en nuestro país sobre la apertura de las clases presenciales. Robert, cuál es la realidad en estos momentos del contagio en los maestros? Bueno, primero se desarrolló una campaña en la regional 07 conjunta con el Ministerio de Salud Pública donde se aplicaron pruebas masivas a los docentes, se aplicaron unas mil pruebas aproximadamente pero todavía estos resultados nosotros no los hemos contabilizado sino que los docentes que se han hecho la prueba de manera particular tenemos alrededor de 24 profesores que han dado positivo al COVID-19 y alrededor de 30 profesores y 24 centros educativos que han asumido el teletrabajo a raíz de que en esto se han presentado casos positivos del coronavirus entonces la medida que vimos más factible para evitar el alto nivel de contagio fue que esos docentes donde se han presentado casos positivos pues asuman el teletrabajo. Escuchábamos el dato de 50 maestros tú nos dices ahora Si tomamos como referencia la provincia de Duarte si tenemos unos 54 casos Robert, nosotros hablábamos de cómo se pudo haber dado si ya fueron los centros educativos ¿Qué informaciones ustedes manejan de estos contagios que tuvieron los docentes partiendo de que se supone que en el aspecto laboral se lleva un protocolo que no es tan agrupado y que eso es lo que se ha buscado con la docencia con la docencia no presencial ¿Qué informaciones manejan ustedes? Bueno, nosotros esto que vive hoy el sistema educativo dominicano o sea, el nivel de contagio de los profesores nosotros lo preveímos antes del inicio del año escolar cuando el presidente de la república y el ministro de educación anunciaban que los docentes iban a hacer entrega de los kits alimenticios entonces ¿Qué se da con esto? que los profesores, los docentes deben de recibir los padres en los centros educativos para la entrega de los kits nosotros creo que en este mismo espacio expresamos que eso es un asunto politiquero porque si la intención es resolver por lo menos los alimentos básicos a las familias el Estado tiene la tarjeta de solidaridad y allí pudieran o podían incrementarle un poquito más el depósito y que los padres resolvieran ellos esa parte y así podíamos evitar el contacto directo entre docentes y padres y disminuir quizás el nivel de contagio entre los docentes pero perdón ahí Francis para aclarar un punto porque entonces Robert dice que hacerlo a través de la tarjeta de solidaridad pero no todo el que tiene tarjeta de solidaridad tiene hijos en las escuelas pero si hay algunos padres que se quedarían existe también el plan social de la presidencia que por esta vía también o sea el Estado el Estado el gobierno como administrador del Estado tiene instituciones y departamentos que pueden resolver esta parte ahora bien nosotros no sabemos si es que desconocen de la política pública o tiene o hay existe otra intención detrás de esto porque hay unos suplidores que al parecer el gobierno tiene compromiso con ellos y al parecer les resulta más cómodo contratar suplidores que el Estado o el gobierno obtener esos alimentos y distribuirlo mediante el plan social de la presidencia de la república que tiene un personal que tiene un presupuesto y que pudiera bien resolver esta parte se formó toda una infraestructura de suplidores aunque improvisado porque yo siempre dije que fue el emprendedurismo del PLD que motivó a personas que en su vida habían sido comerciantes o lo que sea o habían cocinado se dedicaran a cocinar para suplir y hay una cantidad de suplidores que son el resultado de esa motivación de emprendedurismo que hoy le deben una base 4 si esa parte la entiendo o sea es entendible la parte de la infraestructura de educación se formó para que haya suplidores específicos porque la presidencia no podría suplirlo así bueno en el momento no se están sirviendo estos alimentos cocidos sino que son raciones alimenticias donde hay un poco de arroz donde hay un poco de aceite un poco de habichuela una pica pica una sardina unos huevos son crudos ahora no se están sirviendo cocidos es que el estado dominicano el ministerio de educación tienen diversos mecanismos para resolver esto porque el INAVI es un departamento descentralizado tiene un presupuesto del ministerio de educación pero entonces existe el plan social yo entiendo desde mi punto de vista y no es criticar por ser crítico sino que nosotros como ciudadanos debemos de estar conscientes y saber en que se invierte los recursos del estado y de que manera que uso se le da al mismo entonces bueno ayer instalamos aquí una discusión y Carolina me enfrentó lo que me enfrentó en respecto cuando yo dije para mí el 4% lo que ha servido es para hacer un gran negocio primero por los empresarios que lo motivaron que fue en el grupo Corripio en Canal 11 Uchilora y después de ahí María se va y hasta ahora a mí nadie me ha dado una respuesta de que se tenía una planificación que íbamos a invertir para recoger unos resultados te voy a dar un dato antes de darle el dato él plantea que el 4% o el dinero es el problema del asunto y no como se ha manejado es eso el dinero desde que si tomamos podemos tomar varios elementos como referencia desde que se aplica o se presupuesta el 4% del producto interno bruto para la educación dominicana aparece Duca en el escenario educativo entonces si buscamos por eso sabiéndose vamos a ver quién está detrás de Duca pero quién le ha vendido la mayor cantidad de libros de texto de muy mala calidad al estado dominicano al ministerio de educación todos dicen detrás imprenta Corripio pero hasta el juguito una parte importante de los jugos que se entregan en la escuela en los centros educativos dicen en letras muy pequeñas distribuidor a Corripio entonces qué sector ha sido el que se ha lucrado y el que se ha llevado el dinero de los recursos del 4% la mafia y la corrupción del gobierno por eso nunca creí en esa corriente de los amarillos si nos vamos al punto entonces deberíamos de quitar todas las instituciones que no tienen un buen manejo entonces vamos a eliminar el ministerio y el presupuesto que tiene o sea no se trata de los recursos pienso sino es que el manejo que se le da al gobierno pero tenemos a Robert Fras pero esto es una entrevista pero fíjate él ha puesto un dato que tú tienes que entender es que yo lo entiendo y lo sé pero no culpo al dinero Francis claro que sí es el mal manejo del gobierno pero por Dios el culpable me pongo de acuerdo con Carolina el culpable no es el dinero el culpable no es el dinero tú sabes quién es el culpable Francis es la mala política pública la falta las malas políticas la falta de política pública eso sí mi amor porque fíjate fíjate o sea ellos están como ratón detrás de queso el sector empresarial el sector empresarial y el sistema político fíjate quiénes fueron designados en el ministerio de educación quiénes Daniel lo designó primero a Melanio Paredes después a Marante Oaret después a Andrés García Navarro y después ya el último Antonio Peña Mirabal entonces cómo es cómo es que estos los ministros de educación han acumulado tanta cerqueza que de eso que se están procesando judicialmente deberían de investigarse deberían de investigarse esos funcionarios que manejaron los recursos del 4% pero otra otra información quién actualmente quién hizo la licitación y fue el encargado de comprar los dispositivos tecnológicos la lactos de los centros educativos violentando violentando la ley de compra y contrataciones el PNUD y educa quién es quién es que dirige quién es que dirige el montaje del año escolar virtual la compra de equipos la compra de dispositivos ese educa o sea el ministerio de educación Roberto Fulcar Roberto Fulcar y Luis Adolfo Abinader Corona entregaron los recursos del 4% del 4% pusieron en bandeja de plata los recursos del estado dominicano que deben de ser invertidos en la calidad de la educación en manos de educa entonces quién se educa quién se lucra de este negocio el sector empresarial que está representado en educa primero dijeron que debía de aperturarse las clases presenciales y ahora es que es febrero se deben de iniciar o sea qué motivación hay detrás de este cambio qué es lo que pasa bueno eso tiene una sola lectura y es el comportamiento del sistema capitalista salvaje o sea ese sector empresarial lo que le importa es los recursos son los recursos del estado sin importar sin poner por encima del dinero la calidad de vida del ser humano las condiciones de vida de los seres humanos entonces ya hemos escuchado de la organización mundial de la salud que debemos creer la media debemos tomar con pinza lo que expresa la organización mundial de la salud porque sabemos quién maneja la organización mundial de la salud entonces esta ha anunciado que hablar de educación presencial en este tiempo sería un genocidio llevar a los estudiantes a los centros educativos en esta circunstancia y en estas condiciones sería un genocidio pero ese sector empresarial no le interesa esa parte ahora bien nosotros desde el sindicato entendemos y hemos asumido que no hay forma alguna en la cual se puede hablar de docencia presencial por lo menos por lo menos hasta que no se controle el alto nivel de contagio del COVID-19 porque con un estudiante infectado o con un profesor infectado o con un personal administrativo y de apoyo o de apoyo infectado en un centro educativo es suficiente para poner en riesgo la vida de cientos y cientos de dominicanos Robert el poder que tiene este organismo educa y que lo va a ejercer para lograr su objetivo que es la apertura del año escolar de manera presencial ¿qué va a hacer la ADP en este sentido? ¿qué posición piensan asumir? ¿no irían los maestros a los centros educativos? aparentemente les puede doblar educa el brazo al gobierno bueno nosotros asumiríamos con responsabilidad lo que siempre hemos hecho defender los mejores intereses de la sociedad en el sentido general y la de nuestros profesores ¿por qué? porque esos niños tienen abuelos tienen familiares esos estudiantes tienen familiares con algunas enfermedades que pudiera degenerar entonces otras situaciones se obtienen o adquieren o se contagian por el COVID-19 pero además los profesores los docentes una parte importante tienen sus complicaciones fundamentalmente la hipertensión y la diabetes entonces no es verdad que nosotros por intenciones ajenas a beneficiar la colectividad y a proteger la colectividad permitiríamos bajo ninguna circunstancia que ese sector empresarial se imponga con la educación presencial es decir que el enfrentamiento estaría bueno nosotros esa sería la última parte si EDUCA persiste o insiste con esta actitud pero nosotros no descartamos acciones en contra de esa idea y de esa posición que tiene el brazo armado del sector empresarial de la República Dominicana llamado EDUCA excelente mira gracias Robert y me has dejado muy pensativo con la compra de los dispositivos electrónicos que a la vez tengo entendido era son dispositivos desechables de muy mala calidad y como es que se llama la entidad que lo compra el PNUD que es una entidad de del sistema de Naciones Unidas que activa aquí la sociedad civil que hoy opera y que ha tenido a bien informar el presidente que lo ha nombrado tanto en las distintas entidades del estado pero déjame agregar otra cosa de manera breve Francis se da lo siguiente si tú revisamos los cuadernillos del nivel primario del nivel secundario detrás dice UNICE y UNICET y piensen más y USAID entonces hay que ver cuánto entregó el estado dominicano qué recurso entrega el estado dominicano a la USAID y a UNICE hay otro problema que cuando vuelvas Robert por lo menos detrás de cámara me vas a comentar con el aspecto de la historia que se trata en esos cuadernillos que hay una situación con esto Robert Frías dirigente del ADP muchísimas gracias siempre es muy grato conversar y escuchar todo lo que está sucediendo en el sector educativo en nuestro país vamos nosotros a una breve pausa continuamos con más acá en de mañana parece que nosotros nos mandamos de mañana ¡Gracias, bravo!